He llorado, tanto he sufrido Tarde te darás cuenta de este amor que has perdido Ya no quiero verte, adiós, adiós mi amor No me busques, no me llames, sabes que te amo ¡Académicos! ¡Qué malo, qué malo has sido conmigo! ¡Con sentimiento! ¡Qué malo, qué malo has sido conmigo! Teniendo otro amor, me engañaste a mí Así son los hombres de voluble amor ¡Eso es mentira! Teniendo otro amor, me engañaste a mí Así son los hombres de voluble amor Triste, desengaño, haberte querido ¡Qué malo, qué malo has sido conmigo! Teniendo otro amor, me engañaste a mí Así son los hombres de voluble amor Teniendo otro amor, me engañaste a mí Así son los hombres de voluble amor Solo tú tienes la culpa Para andar llorando Solo tú tienes la culpa Para andar sufriendo, cariño mío ¡Canelita! Sé que te fallé Sé que cometí errores Pero perdóname por favor Solo quiero una oportunidad nada más Oportunidades tuviste Ahora es tiempo de seguir por la vida Estoy arrepentido, María Él me engañaba con la mejor de mis amigas No puede ser Él me engañaba con la mejor de mis amigas ¿Quién iba a pensarlo, ni imaginarlo, que a mis espaldas, ellos me engañaban? ¿Quién iba a pensarlo, ni imaginarlo, que a mis espaldas, ellos me engañaban? ¿Por qué para mí los sufrimientos? ¿Por qué para mí los piantos de delito? ¿Por qué me obsesionan? ¿Por qué? ¡Eso! ¡Vamos ahora! Y solo te ofrezco amor sincero Amor, ya no quiero más amor Solo quiero cantar y seguir brindando Porque amor, una oportunidad nada más Hay momentos que no sé lo que me pasa Tengo ganas de reír y de llorar Tengo miedo, tengo pena que no vuelva Yo lo quiero, no lo puedo olvidar Cantando yo le di mi corazón, mi amor Y desde que él se fue, cantando mi dolor Cantando lo encontré, cantando lo perdí Porque no sé llorar, cantando he de morir Cantando lo encontré, cantando lo perdí, cantando lo perdí Aunque sufra mi pobre y triste corazón Yo solo sé que ya amé y que siempre lo amaré Lo amaré aunque sufra mi pobre y triste corazón La vida se ha hecho para gozar, para bailar, para cantar Y nos vamos bailando al distrito de Yacus, Pacaigua, Margos Ahí nos vamos, causita Ahora, con las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Tu canelita Y ojos de los varones Ahora Arriba los varones, arriba los varones, arriba los varones Bailar, gozar, bailar, gozar, gozar, bailar Sigue, sigue Ahora Hombres y mujeres bailando así Hombres y mujeres gozando así Así, 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 sí, sí Sigue, sigue Con la puta, con el taco Con la puta, con el taco Como chavalita La vuelve así, la vuelve así Para aquí, para allá, para aquí Lloraré, sufriré Pero aquí vengo yo Tu canelita y los académicos